Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggie Ya estás igual que los brasileños ¿Sientes algo? Sí, sí Nosotros Sí, sientes algo, bro ¿Qué sentiste? Ah, era de otra cosa Oye, como es lunes libre Este, bueno Ahorita vamos a abrir las líneas telefónicas Yo sé que hay muchos brodes que quieren saludarme y todo Pero sí es algo muy importante que yo quería comentar Y cada vez lo veo más seguido Y yo nada más les digo a estos brodes Que es muy difícil que ustedes consigan algo De esta manera Yo les puedo decir que hay técnicas Pero yo no les quiero dar técnicas Ni les quiero dar tips para ligar Ni nada de este rollo ¿Por qué? Porque, y tengo años haciendo esto Y me han dicho Oye maestro, ¿qué necesito para...? Es que cada mujer es diferente Y si a una mujer le puedes decir que está bonita Igual le puedo ofender Como diciendo ¿Qué le pasa? O hay mujeres que lo toman ¡Qué bonito! O hay mujeres que lo toman ¡Ay, gracias! O sea, no hay alguna técnica para conquistar a una mujer Algo que sí le llama mucho la atención a una mujer Y se los he dicho aquí, se los vuelvo a repetir Es la personalidad del brode Esa persona segura en sí misma Esa persona que sea algo Y no me refiero a que sea algo O alguien Necesariamente Económicamente Bueno, que eso es un ¿Para qué les platico? Ustedes ya saben Es un aliciente muy especial, ¿no? Para atraer a la mujer Hombre, con dinero atrae Féminas Eso es algo Muy lógico Y que lo pueden negar las mujeres lo que quieran Ahora van a decir ¿De qué tipo? No se preocupen Es lo mismo Eso de que ¡Ay, pues! ¿Quién sabe quién? Son mujeres que dicen eso Por ponerse su caparazón De yo no soy interesada Pero al final es lo mismo, ¿no? La mayoría lo son Nacieron así Ellas no tienen la culpa Y a lo que voy con esto Es de que cada vez veo a Brody Haciendo más estupideces Porque eso es lo que es Para ligar hacia mujeres O conquistarlas O peor Enamorarlas Brody Una mujer no se enamora Con detalles Y me van a decir ¿Qué te pasa hoy? Ni con grandes detalles Eso a lo que me refiero Pueden pues tener algún detalle Como por ejemplo Cuando una mujer necesite algo Estar ahí, ¿no? Pero No necesariamente Es aquellos Brody Que yo conozco Que Les tienen Yo he conocido Güeyes que Y Gente que conozco No puedo decir amigos Porque La palabra amigo Para mí es muy especial Pero Gente que conozco Diciendo Mira Lo que le compré Güey Le acabas de comprar Un perfume de 100 dólares ¿Qué digo? Para los amigos Que yo conozco No es mucho Pero a la vez Es mucho, ¿no? O sea Ya un perfume Con Sí Es que Quiero empezar Entonces Buscan el amor O Como los que Les mandan dinero A las mujeres Que conocen por Facebook Que ni siquiera Las conocen Entonces Empiezan a ganar Una mujer Se la ganaron No Te quiere a ti Quiere eso Para que lo tengan claro Para O bueno Para que al rato No se quejen Brody De que Brody Doggy Desde que le dejé de mandar Me dejó Méndiga vieja No Tú eres el menso Tú eres el que La Enganchaste con eso Y con eso Te la ganaste No fue de platicar De todo el El rollo acá El viernes El viernes No, no fue el viernes Sí, el viernes Me preguntó Brody Me voy a casar Maestro ¿Qué me recomiendan? ¿Qué consejo le daba? Sí, claro Bueno, ya Ya saben lo que le dije Pero Me quedé pensando Cuando iba Yo Este Manejando Y dije Yo Algo que me faltó Decirle a este Brody Es de que Cuántas parejas Que me están escuchando Especialmente ustedes Brody O pareja en general Cuántos de ustedes No tienen una novia Basada en los amigos Ejemplo Garbanzo Conocí a una muchacha Que me la presentó O la novia del Garbanzo Tenía una novia La novia del Garbanzo Tenía una amiga Y me la presentó Entonces Desde que yo conocí Esta amiga No fue que Nos conocimos Coincidencialmente No El Garbanzo Me la presentó Con la intención No Ustedes tienen amigos Que dicen Güey Te voy a presentar Esta morra Es amiga de mi novia Vas a ver Güey Y sin buena gente Y sí Entonces este Brody Empiezan a ligar Con mujeres O empiezan a salir Con mujeres Pero siempre salen Con el amigo Oye Brody Tenemos este Vamos a un concierto Ya agarré los boletos Los cuatro ¿No? Entonces Esta pareja En realidad No es una pareja De ellos Es una pareja Basada en los amigos Y a veces Son más de dos A veces son De bolita De cuatro De cinco De seis parejas Y dicen Ey que onda Es domingo Vente Tenemos una carne asada Aquí en la casa Del Garbanzo Y ahí estoy Con la novia De Edwin La novia De Gester Novia del Diablito Y siempre es ese círculo Siempre es ese círculo Pero el día Que ellos dos Están solos No hablan No saben Qué hacer No saben Qué decir Y así Hay muchas relaciones Ahorita Inclusive Se llegan a cazar Pero todo basado En ese círculo En Ey wey Ya les toca Ya Y bueno Pues sí Pues es que me la paso Muy bien con ella No Muchos se confunden Te la pasas muy bien En el grupo Y muchos saben Muy adentro Diciendo Pero no sé Pero Bueno es que También pues siempre Salimos todos Y Cuántos Cuántas relaciones Están así Y sabes qué Muchas relaciones Esas son de hombres Que no tienen personalidad Que están basados en Oye oye Este Vamos a Las Vegas Vamos a ir Este Diles a aquellos Que ya O se adelante Y compra los boletos Todos Pero es muy difícil Que puedan estar solos Con ella O con Ustedes que son así Traten de Alejarse de eso Por un tiempo Para ver cómo es su relación De ustedes dos Ustedes dos ¿No? Imagínate Se van de vacaciones Un lugar En una de miel Y ahí se conocieron Mucha gente Ahí se conoce En las lunas de miel Cuando dicen Pues no está aquel El que hacía reír El otro Que hacía esto El otro Ya nomás Tú y ella Y se les acabó El veinte ¿No? Ya no es igual De chistoso Ni es la misma alegría Ya no es lo mismo Ya no ¿No? Entonces Echen ojo a eso Brodies Y ahorita vamos A las llamadas Uno triple ocho Ocho siete cuatro Veintiséis cincuenta y seis Uno triple ocho Ocho siete cuatro Veintiséis cincuenta y seis Otra cosa El Lo que Con lo que iniciaba yo El que da bien Es el comentario Del que quiere ligar Fíjate Fíjate la escena Que me aventé garbanzo Maestro Yo no sé si Dios Pone esto ante mis ojos Para que diga Dog Hijo Corre y ve Y dile al mundo Lo que viste En serio Mira Estoy yo Devorándome Un Unos este Unos suculentos Este Se me olvidan Hasta se me hizo agua A la boca No sé de qué comió Fui a comer mariscos El fin de semana Sí Estaba Tú sabes Ahí concentrado Me gusta ir a mí A comer solo Estaba con la morenita Esa La mulatita La mulata No quiso ir No quiso ir la mulata Ah no quiso No No Salió de la ciudad Que porque es Fin de semana largo Le dije bueno Entonces Y aparte ya quería matrimonio Ven algo bueno Ven algo bueno Ay que ya aquí soy Que aquí eres Que De aquí eres Que Entonces Les decía que Vio a algo ahí Una mujer despechada Pidiéndole canciones Al farafara O a los chirrines O como le llaman Al norteñitos Que llega allá En los mariscos La tarolita El Pum 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 El Tololoche Y la guitarra Y el Acordeón Ya sabes Bueno esta mujer Estaba Despechada Pero este Brody Le estaba comprando Las canciones O sea Me la ligo Si dedícale canciones Es idiota tú Yo las pago O sea El Brody Viéndose muy Queriendo bien Queriendo quedar bien Con ella Pero Ella pensando en otro ¿Cuántos Brody Se han ido O se la pasan Llevando a una mujer A un A un concierto Y la muchacha Empieza a cantar Canciones De esas de dolor Pero pensando En el otro ¿No? Y el Brody Bien emocionado ¿No? Él Ahí Volteando a ver Quien lo ve Con su viejonón Que lleve Y ella pensando En otro Ahora van a decir ¿Y qué Doggy No le hace que piense En otro Mientras me las Pero ni siquiera No Porque ya sé Las respuestas De los Brody Uno conoce A su gente ¿No? Y qué güey Mientras me Pero ni eso Llegando al carro La deja Ya vámonos a mi casa Me siento mal ¿Por qué? Ya sabes ¿No? Pues sí Es mi querido Garbanzini Esa clase de hoy Lunes De día del trabajo Hoy es día del trabajo ¿No? Hoy es día del trabajo Maestro Y La verdad A veces Eso es cierto Porque Estaba yo Díganse maestro ¿Cómo ves? Estamos conectados No hubo llamadas Hoy o sí La gente No trabajó Bueno Había llamadas Pero yo creo que Bueno Le estaba yo comentando Maestro Que el viernes Como que usted Como que usted y yo Estamos conectados No Digo En pensamiento En pensamiento En pensamiento Porque No vaya a ser Iba Iba yo Analizando Eso que usted comentaba A la mujer Ni todo el amor Ni todo el dinero Porque si no después ¿Con qué la sorprende? Y sus palabras Así como que se fundieron En mi alma Es cierto Bueno Es algo muy viejo Y es un dicho Que por algo se hizo Pero es muy cierto Es muy sabio Digo Para las nuevas generaciones Maestro Que hoy Por hoy Nos escuchan Que deberían de tomar Eso en cuenta Sí De poquito Vamos por unos taquitos Usted lo dijo Se llevó a unas 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 mujeronas A comer tacos Al pastor ¿Y qué le dije a la doctora? Llegó la doctora Y dijo Y hoy de aquí hablaste Chico Nomás le digo No pues hablé de esto Ah no ¿Cómo vas a llevar Una mujer? O sea ¿Quién te crees tú Doctora? Le dije Como para yo No poderte invitar Unos tacos O sea ¿Con qué privilegios? Y hay muchas mujeres Que piensan así Ay John Ni de Ni de qué Pero muy mal Pero bueno señores Este Aquí llega mi clase El día de hoy Espero que le hayan Este Aprendido algo Y sobre todo Eh Se lo digan A los más jóvenes Muchos que ya han pasado Muchos piensan Muchos piensan que es Parte de la vida ¿No? Es muy chistoso Porque hay brothers Que pasan por cosas Y en vez de decirle a otros Mira Esto está Por algo que no Deberías de pasar Tú es esto y esto Pero no En vez de decir eso Dicen Tú cásate Que al cabo que Así es la vida Uno pasa por cosas O sea En vez de decir Mira Fíjate acá Fíjate acá Fíjate acá Y hay gente Como ya se metieron Tú también Dale ¿No? Y es por decir Alguna de las cosas Yo quisiera proponer algo Maestro No sé si se me permite ¿Tú? Una propuesta No vamos a pasar El partido en vivo Por nuestras redes sociales En Pumas Y en América No me importan Esos equipos Brody Ni que fuera a jugar Ni que empatáramos Con otros Maestro ¿Por qué no Por qué no Ahorita que no está aquel ¿Por qué no se dedica A contestar Todo tipo de preguntas Que le tengan que hacer a usted Otros 15 maestro Es lunes libre Si se puede Si se pudiera Bueno El que me puede impedir Es Erasmo Y Erasmo Ahorita está Allá fue Está haciendo un concurso El Erasmo fue ahorita Allá por una pizza Fíjate ¿Qué organizado está el día hoy? Fíjate Cómo Erasmo No tiene mando Me dice Oye Brody Hazme un paro Tráeme una pizza Le dije No me dile al Garbanzo El Garbanzo Le dice el Erasmo Erasmo Le dice el Erasmo Al Garbanzo Garbanzo Me traes una pizza Dice No vamos ahí Dile a Edwin Edwin Me das una pizza Dice Ahí dile al Diablito Y luego llega Erasmo Con Diablito Diablito Tráete una pizza Brody Y dice el Diablito No vamos Dile a Hesler Le dice Hesler Hey Bro Estoy editando algo Mejor ve tú Y al último fue el Brody Oye te estamos escuchando En la cocina Que quieres otros 15 Por favor respeta Ahorita viene el Superfax ¿Dónde me estás escuchando? En la cocina Dígate ¿Y qué están haciendo allá? Estamos jugando dominós Pero dije Ey mis 15 Mis 15 con Jugando dominós Dígate nada Te hubieras quedado con tu familia El Superfax por favor Tiene que ver No va a haber Superfax Hoy mando Regresamos con más de Erasmo Y la Chocolata El show más chido